Con el retorno de 10 mexicanos procedentes de Filipinas, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, la cifra de connacionales repatriados a México ascendió a 12.013 a causa de la pandemia de COVID-19 en el mundo. En su reporte diario, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que cinco mexicanos lograron salir de Filipinas, cuatro más pudieron hacerlo de Emiratos Árabes Unidos y uno más de Marruecos. Hasta el momento, 2.707 connacionales permanecen varados en diversos países ante el cierre de fronteras y cancelación de viajes aéreos. 1.416 connacionales permanecen en territorios extranjeros y no hay vuelos comerciales para facilitar su retorno al país, expuso la Cancillería.